Vamos a continuar con el seminario de área de construcción universitaria aquí en la Facultad de Arquitectura con el tema de ventilación y experiencias de los sismos del 7 y 19 de septiembre. En esta segunda sesión nos acompañan, para empezar, el arquitecto Javier Joaquín Roque Viñón y el arquitecto Octavio de Honja Rodríguez. Voy a hacer una lectura de una síntesis curricular para que puedan ustedes tener la información de nuestros ponentes. En relación al arquitecto Octavio de Honja Rodríguez, la formación académica como arquitecto por la Facultad de Arquitectura con su gobierno en el año 91-95, licenciatura en psicología educativa por la UPN y basante de maestría en teoría e historia, posgrado de arquitectura de la UNAM. La experiencia docente, profesor de asignatura en el área de investigación y función universitaria de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Experiencia profesional, asesor técnico en la dirección de arquitectura y conservación de patrimonio artístico y muebles de limba, asesor técnico en el programa de vivienda rural sustentable, posgrado de arquitectura de la UNAM. Asesor técnico en la asociación civil y la urbana en el programa de captación de agua de vivienda. Desarrollo de diversos proyectos de vivienda de manera independiente. Y por otro lado, síntesis curricular del arquitecto Joaquín Roque Miñón. Formación académica arquitecto por la Facultad de Arquitectura con su gobierno 8690, pasante de maestría en diseño arquitectónico, posgrado de arquitectura de la UNAM. Experiencia docente, profesor de asignatura en las áreas de proyectos, función universitaria y urbano ambiental de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Experiencia profesional, desarrollo de diversos proyectos de tratamiento público para sectores de la población de maquinados en la Ciudad de México, para la delegación de Isla Palaca. Desarrollo de diversos proyectos de vivienda de manera independiente. Asesor técnico del programa comunitario de mejoramiento para barriar en la Ciudad de México, desarrollando proyectos relacionados con el espacio público. Y sos el fundador de espacio público y arquitectura de ACV con el desarrollo de proyectos y ejecución de obras en distintas colonias de la Ciudad de México. Quedan con ustedes. Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia, a los miembros de esta facultad y de otras instituciones o instituciones que nos visitan. Para nosotros es una alegría que vayan a ser parte de esta mesa de trabajo. La presentación del esfuerzo realizado en conjunto con otras personas. Nosotros, en específico, el arquitecto Roque y yo, estuvimos de inicio, en el inicio del semestre anterior, trabajando en un plan de trabajo distinto a lo que se presentó en un principio en Guajaca y, posteriormente, en la Ciudad de México. Teníamos cada quien proyectos ya establecidos. En el caso, en un grupo íbamos a trabajar en el post-plan. Ya teníamos las fechas asignadas para trabajar en ese sitio, en la área de estudiación universitaria. Y, pues, debido ya a la situación de los sismos, tuvimos que pirar el contenido del trabajo, el plan de académico que teníamos. Y, a raíz de los sismos, o del sismo del 19 de septiembre, de inicio al segundo día, el día 20, en específico de mi caso, estuve colaborando en San Gregorio de Tlapurco, en una parte de San Luis, Tlapurco, y en Santa Cruz, Alcatizca. Sobre todo en las labores de apoyo de rescate de algunas viviendas que se habían colapsado. Y en ese proceso también nos dimos cuenta de que se estaba, como hubo un caos, mucha gente empezó a tirar vivienda que no estaba tan dañada o no tenía esa situación para demoler. Y empezaba a demoler porque también algunas gentes empezaron a comentar que iban a tener beneficio si su vivienda había tenido daño. Y hubo quien empezó a tirar pensando que les iban a dar un recurso o iban a tener una vivienda nueva. Y no fue todo en algunos casos, o en la mayoría de los casos. Entonces, eso agarró un poco la situación ahí de San Gregorio, porque empezaron a demoler viviendas que no tenían daño para ese tipo de situación. Esos fueron los primeros días. Conforme pasaron las semanas, ya gente más allegada ahí al pueblo de San Gregorio, específicamente al pueblo de San Gregorio, ya tenían una base de datos de los daños que durante las primeras semanas o tres se había recopilado. Y tuvimos la reunión con miembros de, sobre todo un ingeniero que había coordinado un número de personas de la comunidad, incluyendo a gente del ejército. Y una de las informaciones que nos soltaron es que había más de mil viviendas dañadas en ese sitio. Y ya las tenían registradas, nos sacaron la base de datos y nos dieron la lista y algunos nombres de las personas que se habían ido a visitar. Entonces eso nos facilitó un poco la planeación. El arquitecto Roque y yo lo platicamos con el ingeniero que estaba acá. Y fuimos en un primer momento, fuimos al sitio y fue un poco fácil en un sentido que ya en gran parte de las viviendas se tenía registro de qué viviendas estaban más dañadas que otras, ¿no? Que viviendas no requerían de intervenirse, ¿no? O habitables o no habitables, tenían sus códigos que ellos habían puesto en las casas. Y nos llevaron específicamente a las que no estaban habitadas ya, que habían sido abandonadas y que, bueno, en algunos casos ya habían sido demolidas. O que se cayeron. Y específicamente nosotros empezamos a atender a las que se habían caído y a que habían sido demolidas. Y esto fue con la ayuda de la gente de San Gregorio. Eso fue uno de los principios o de la manera que nosotros fuimos trabajando con nuestra comunidad de San Gregorio de Tampulco. Y que también durante esas visitas fuimos haciendo también recorridos en Santa María Nativitas. Logramos trabajar con gente también de ahí, que se organizó. Y de San Bistro a Xertemaco. ¿Sí? No pudimos atender a la mayoría que nos solicitaban el apoyo, pues por la capacidad que teníamos nosotros aquí de respuesta. Que no solo era ahí, ¿no? Estaban en Morelos, en Puebla, en Oaxaca. Entonces, logramos solo un grupo acorde a la capacidad de los grupos que teníamos. Específicamente en los ayacanes medios. De esta manera es como nosotros, o les presento esta introducción, cómo es que llegamos a este sitio, cómo nos ayudó la gente, o la gente como fue colaborando con nosotros para posteriormente realizar un trabajo en conjunto para proyectos de vivienda. Entonces, se llevó a cabo una metodología de trabajo que ya el arquitecto Roque nos va a explicar un poco. Gracias por esta cosa. Quisiera yo hacer un poquito de precisión en esta situación a la cual nos enfrentamos como grupo académico dentro de la facultad y vaya precisamente durante el periodo lectivo que correspondió al semestre anterior. Casi siempre en el trabajo del área de extensión universitaria, planeamos una serie de actividades en distintas partes del territorio nacional. Yo pienso que no solamente aquí en la Ciudad de México, de manera cotidiana, de manera normal. y esto, por lo menos desde nuestro espacio, en el taller Hannes Meyer, lo hacemos bajo una perspectiva o un enfoque que tiene que ver con la investigación cualitativa o con algunos aspectos de esta investigación cualitativa. De tal manera que cuando nos proponemos a realizar nuestro trabajo, llevamos a cabo una especie de introducción a una serie de técnicas y métodos bajo ese enfoque. Así fue como lo planeamos, como bien dice el arquitecto Octavio, lo planeamos al principio del curso, en el semestre anterior, hasta que vino pues esta situación relacionada con el sismo. En ese momento pues como en todos creo que sucedió, pues la primera respuesta es vamos a ver que ayudamos. Aquí en la facultad ustedes saben que se organizaron muchas brigadas para atender distintos puntos de la ciudad y algunos como Morelos o Puebla, en el Estado de México, que también fueron de alguna manera atendidos, Oaxaca incluso. pero para nosotros pues era importante que retomáramos un poquito lo que de manera inicial se había planteado en este curso. No fue fácil, como no lo es durante los trabajos regulares, en nuestra actividad normal durante los semestres, siempre se presentan algunas inconveniencias, algunas situaciones que pues no siempre dan como resultado un producto relacionado con el proyecto, que es quizás lo que más a veces llama la atención. Entonces, cuando nosotros iniciamos este trabajo, a partir de lo sucedido durante el sismo, nos decidimos pues a reconfigurar un poquito, sobre todo en qué zona llevamos a trabajar, de qué manera podíamos atender algunos de los casos que, como ya bien lo dice Octavio, se nos habían asignado, tuvimos el contacto y se nos asignaron una serie de familias que eran viables para que se desarrollara un proyecto en su terreno. De esa manera pues, creo que, sobre todo la parte correspondiente de los alumnos, a nosotros nos sorprendió porque captaron muy bien el momento que se vivía la emergencia con la que se tenía que llevar a cabo el trabajo y aceptaron de muy buena manera el hecho de tener que prepararse para poder hacer un trabajo que, en ese momento, pues no era nada más ir y medir el terreno y después llevarles una propuesta a cada familia. De alguna manera, pues hubo una compenetración con, en algunos de los casos, están viendo en la proyección una síntesis de los trabajos que realizaron los alumnos durante ese periodo del semestre. Ellos decidieron, bueno, llevar a cabo una planeación de cómo abordar el trabajo en ese ámbito, ¿no?, en ese ámbito, ¿no?, de emergencia. Y, pues, ellos mismos llevaron a cabo, por ejemplo, una serie de entrevistas, se acercaron, pues, con cada miembro de la familia o, en algunos casos, con quien estaba ahí en ese momento, en ese momento, porque tampoco vayan las viviendas, muchas de ellas estaban derruidas y la gente, pues, se movió a otros lugares. Entonces, se concertaron citas para tener esta interacción con las personas y a veces, pues, iba una serie de miembros de la familia o a veces iba un integrante de la familia. Bajo la metodología que se planteó, pues, eso implicaba tener dos o tres visitas a cada terreno, con cada familia y, pues, llegar a una especie de acuerdo con cada uno de ellos. La idea, un poco, de que participaran en el propio proyecto, bueno, pues, es una inquietud que, actualmente, creo, en la facultad se pone muy en boga. Sin embargo, pues, nosotros lo hemos desarrollado desde hace ya mucho tiempo. Pero, en ese momento, a pesar, pues, de la emergencia, los alumnos respondieron bastante bien ante esa doble condición. Por un lado, tener, pues, que cubrir una serie de créditos en el ámbito educativo, académico y, por otro, revisar un poco hasta dónde, por ejemplo, nuestra participación con un grupo de personas concreto y, además, en una situación como esta, pues, había que dar una respuesta. Por supuesto que los tiempos no eran los mejores, pues, para desarrollar un proceso largo y había que dar respuesta en el menor tiempo posible. Los alumnos, como pueden estar viendo, pues, en esta presentación, llevaron a cabo desde la... el diseño, pues, de algunos cuestionarios, diseñaron también algunas actividades que tenían que realizar con los integrantes de las familias y, posteriormente, desarrollaron propuestas que eran cotejadas con estas familias hasta llegar a una propuesta lo más cercana a, pues, lo que en ese momento pudieran ser las demandas concretas de cada familia. Esto a mí me parece que es importante porque, distinto a la forma en que comúnmente trabajamos aquí en el taller de proyectos, por poner el ejemplo más significativo, el taller de proyectos, pues, desarrolla una serie de ejercicios que, en el mejor de los casos, pues, se tiene o se cuenta con un terreno en un sitio que conocemos, que podemos visitar, pero pocas veces se tiene una interacción con los integrantes de quienes van a habitar esos lugares, esos edificios. En este caso, pues, hubo una oportunidad, repito, los alumnos tuvieron... aceptaron muy bien esta condición, esta doble condición y desarrollaron los proyectos de esa forma hasta presentar con cada familia la propuesta final, y, en algunos casos, no en todos, y lo debo decir, en algunos casos, entregar el producto final, junto con un disco compacto, con lo que se había realizado durante ese periodo del semestre, entregar el plan, entregar el plan, etcétera. Un poco también dentro de esa dinámica, aún cuando el momento requería de estar presentes la mayor parte del tiempo posible, también demanda para nosotros, como profesores, como académicos, el tener un registro de estas actividades. De esa manera, por ejemplo, la presentación que aquí les traemos es producto también del trabajo de los estudiantes, de cada uno de los alumnos. Al mismo tiempo, pues, sí les pedimos, cosa que también aceptaron de muy buena gana, imprimir un especie de folleto con esta síntesis de experiencias llevadas a cabo durante este periodo al que nos referimos. En estos momentos, pues, agradezco mucho a quienes han participado, no solo en ese semestre, sino en otros más, que tengan esa disposición para, no solamente participar de esta forma con estas comunidades, sea en estos casos de emergencia o no, y además tener todavía, pues, la inquietud para documentar esa actividad. Por supuesto que es bastante complejo llevar a cabo un trabajo paralelo en este sentido, pero creo que lo que nos permite hacer precisamente esta serie de documentos es presentarlo, difundirlo y, pues, generar cada vez más hasta donde se crea conveniente este tipo de actividades que, de alguna manera, incorporan, pues, los conocimientos que aquí, pues, se vienen dando en cada uno de los niveles por parte de los alumnos y por parte de nosotros como profesores también hay un aprendizaje importante que se ve reflejado también un poco en las características de los productos finales. Nuestra intención en este foro fundamentalmente era esta, presentar la experiencia sí tenida a partir del evento de los sismos que se presentan en septiembre del año anterior, pero hacerlo desde la visión académica. Nosotros pertenecemos a esta universidad, los alumnos en su estancia durante el tiempo que dura su carrera llevan a cabo actividades muy importantes. Además de acceder a un conocimiento, hay en cada uno de ellos, de ustedes, un acervo cultural, un acervo de conocimientos que tienen que ser aplicados aún sin conocer una metodología específica o una serie de técnicas que ayuden a llevar a cabo esas actividades y, de esa manera, enriquecer el trabajo. Al menos dentro de las conclusiones, porque también las conclusiones que vienen aquí vertidas en el trabajo son producto de cada uno de los integrantes de los equipos que realizaron el trabajo. Esas conclusiones hablan de que fue muy interesante el haber podido tener ese contacto con familias en una situación de emergencia, pero además incorporar varios de los conocimientos que aquí tienen, que acceden a ellos y, de alguna manera, quedar satisfechos con esa actividad. Quisiera yo hablar un poco más de estas experiencias, concretamente los proyectos, digamos que no tienen algo, no sé si quepa el término, pero nada espectacular, nada fuera de lo común. Sin embargo, para las personas que en este momento todavía no ven concretado este resultado de llevar a cabo un proyecto y después construir su vivienda, me parece que sí es de gran importancia. Aquí le voy a decir que los alumnos pertenecían al cuarto semestre de la carrera y quinto semestre, extensión universitaria 2 y 3, y bueno, pues en ese momento están prácticamente a la mitad de la carrera. Están en posibilidad ya de incorporar muchos de los conocimientos que aquí se van adquiriendo. Entonces, repito, el resultado es algo enriquecedor, no solamente para los propios alumnos, sino para las personas a quienes va dirigido el trabajo y, por supuesto, para nosotros como docentes. Bueno, pues sería hasta este momento, no sé si después hay una ronda de preguntas. Ok, entonces, pues hasta aquí lo vemos. Gracias. Yo creo que sería interesante que pudiéramos concretar unas preguntas. Buenas tardes. Yo sí tenía una duda, y la digo porque entrando ahora, digamos, esta vertiente y conociendo a través del trabajo con el arquitecto abierto de la materia y extensión, me resultó bastante retador, no sé si sea la forma correcta de decirlo, y me gustaría que nos pudiera comentar cómo fue su experiencia en términos de enfrentar, tener que cumplir el reglamento de construcciones con de pronto terrenos o condiciones que no te permiten cumplir con él. No, la verdad es que para mí fue todo un choque dentro de los trabajos que realizábamos, porque de pronto decíamos, el reglamento tiene marca que tienes que tener un estacionamiento, pero no entra un carro. Entonces, el reglamento te marca que tienes que tener tal orientación, pero no se permite porque el terreno no tiene condiciones, o tal condición de iluminación y no te lo permite. Entonces, la verdad me gustaría escuchar, pues cómo fue su experiencia, cómo lo resolvieron y qué les generó esta parte, tanto a los alumnos como ustedes. Porque personalmente yo digo que, bueno, si los alumnos me preguntan, pues la verdad no sé qué les voy a decir, ¿no? Sí, yo creo que no, es un reto, sí, pero sin duda hay que apelar un poco a la experiencia concreta, porque vaya, decir yo en el transcurso de la exposición, que a diferencia del taller de proyectos, aquí en la extensión universitaria sí tendríamos que ser capaces de analizar un poquito más las condiciones en las que se va a desarrollar el proyecto. No fue muy difícil porque de verdad que las condiciones son, ahí en San Gregorio, bastante difíciles. La primera visita que hicimos, nos encontramos con una manzana que ya estaba dividida así, como en una especie de cuadrante, una manzana bastante grande, en donde el acceso era a través de una especie de callejones, donde los vehículos a lo mejor entraban tantito, pero se quedaban hasta ahí. Y después se convertían en mandadores propiamente, y había que pasar, no sé, unos 50 o 60 metros tal vez, hasta llegar a un grupo de viviendas que habían sufrido daños o que estaban ya totalmente derogidas. Y bueno, me entiendes pues que en ese momento ni el reglamento de construcciones, ni las condiciones del suelo fueron contempladas para construir, mucho menos las condiciones de habitabilidad, que también sería un asunto a revisar en esos casos. Hubo que hacer, de acuerdo con este esquema metodológico que se les planteó, una especie de pacto inicial con las personas para hacerles entender que había que considerar, pues ya con la experiencia tenida, una serie de características, de reglas, de normas, para no solamente cumplir con la estabilidad de estas edificaciones, sino también cumplir con otras muy importantes, como estas de la ventilación, la iluminación, respetar, por ejemplo, el número de niveles para esa zona, de acuerdo a Sedubia, programa de desarrollo de Xochimilco en este caso. Y bueno, ante esa situación la gente tuvo que acceder, viendo las condiciones en las que se encontraba su vivienda. Por supuesto que también hay otras situaciones que también fueron muy difíciles, ya no de, digamos, negociar con las personas, porque nos encontramos casos donde una vivienda vivienda vivía en un terreno de escasos 60 metros cuadrados de superficie, en esa vivienda vivían de 8 a 10 personas. En el mejor de los casos, con dos niveles de construcción. Sí, sí hubo que hacer esa labor de convencimiento, un poco de que, si querían, pues que estas viviendas nuevas que se pensaban realizar tuvieran una mejor estabilidad, que no sufrieran los estragos que en ese momento sufrieron, había que contemplar estas condiciones. Este caso lo menciono porque, de repente, pues querían, como creo que todos quisiéramos, cada miembro de la familia tener su privacidad. Y entonces pensaban en el concepto típico de la vivienda con recámaras, uno para cada integrante de la familia. Bueno, el trabajo que realizan los alumnos en ese momento es demostrar cómo elementos surgidos del reglamento, surgidos del programa de desarrollo, o de alguna norma especial, pues que no se podía. Y entonces había que incorporar otras formas, incluso de organizarse para poder evitar estas viviendas. Los proyectos, si alcanzaron a ver algunos, no van más allá de los niveles, y por la condición de la dimensión del terreno, pues en algunos casos, los mejores quizás, hasta tres espacios de dormitorio, y en algunos volviendo flexibles, otros, ¿no?, para que pudieran ser ocupados por ese número de personas en cada caso. Sí, es un reto, por supuesto, pero yo creo que es un reto bastante interesante en términos de diseño para todos. Incorporar, pues, todos los elementos técnicos o reglamentarios, pues también, ¿no? Habrá que ver, ¿no?, en un tiempo que espero no sea muy largo, saber qué situaciones se presentan, ya concretamente en esos casos, ¿no? A ver si quisieron respetar esos criterios, o sucedió lo mismo, ¿no? También eso no lo podemos regular, no lo podemos hacer en otro lado. Sí, así fue. Bueno, me voy a permitir presentar al maestro Salvador Padilla Castillo. Muy bien. Es maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Elena. Sus intereses de investigación y trabajo han girado en torno al espacio urbano, al patrimonio cultural y a las políticas públicas. Ha participado como redactor en el Fondo Internacional sobre Políticas Interculturales para un Mundo Diverso, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESO, de la Cámara de Diputados. Desde su consultoría propia, Consultores en Desarrollo Territorio y Patrimonio, ha llevado a la nominación distintas comunidades al programa Podidos Mágicos en coordinación con la Secretaría de Turismo. También ha coordinado, fue coordinador del Patrimonio Cultural en la Delegación Jotemos de la Ciudad de México. Actualmente es miembro del grupo de capacitadores de la Secretaría de Cultura y ha participado como ponente en foros nacionales e internacionales. Ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana y entre sus últimas publicaciones destacan el libro Agua del Tiempo, preservando nuestra medicina en coautoría con María Rivera. También programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, PACMIC 2015 y el documental Santa María Normalco, Espacio Urbano y Memoria Colectiva, elaborado a través de proyectos productivos de la Delegación Agua Repegón en 2008. Quiero pedirles un aplauso para el maestro Salvador Padilla y García. Buenas tardes. Yo les voy a exponer unos puntos que considero importantes de mi trabajo de tesis de maestría, que versan lo que te voy a dar cuenta de cómo impacta la construcción del distribuidor de San Antonio en un barrio, sobre todo en las relaciones sociales de los habitantes. Este trabajo se titula Espacio y Recorridos Barriales Barrio de Santa María Normalco de la Ciudad de México. El objetivo es identificar y analizar las prácticas de arraigo que han implementado los habitantes de Nunoalco como estrategia de permanencia de la vida barrial frente a las grandes transformaciones espaciales que han sucedido al interior del barrio. La pregunta general es cómo se apropiaron los habitantes del barrio de Nunoalco de una infraestructura oficial para considerarla como propia y cuáles fueron las prácticas que les permitieron fomentar cierto arraigo ante los cambios urbanos propiciados por las agendas de modernización de la capital. Y la hipótesis se parte de la idea de que los nombarquenses han tenido la capacidad de mantenerse en el lugar y de sostener una cuestión social que los caracteriza frente a otras colonias o que mantienen prácticas culturales arraigadas que han transmitido de generación en generación. Bueno, vamos a partir a explicar de manera rápida un marco teórico desde donde partí para este trabajo. Empleamos la categoría de espacio de Simen. Él entiende al espacio como una construcción social y en su libro de sociología de estudios sobre las formas de socialización en el apartado de espacio y sociedad él emplea la noción de marco para dar cuenta de la relación funcional de los elementos entre sí. Estos marcos los va a entender como delimitaciones de espacio como esto va a fomentar la coexistencia entre los individuos y las relaciones de vecindad. Por su parte, Manuel Delgado va a entenderlos como construcciones estables o en términos de Henry Leclerc como representaciones de espacio como una sede física construida y como una producción histórica. Estos marcos se pueden entender como objetos y lugares que ocupan un sitio propio en el espacio. Estos lugares o estos objetos van a permitir cierta exclusividad del espacio y va al mismo tiempo a permitir la multiplicidad de otros objetos en otros lugares. Esto va a permitir entonces dar cuenta de la identidad y de la alteridad. Bueno, yo sí me voy a poner varios ejemplos. Uno de ellos es que no se puede concebir un estado nacional en un mismo lugar. Es decir, cada espacio tiene su propia exclusividad. Vamos a entender la totalidad del espacio como a la ciudad y la ciudad que se caracteriza por las relaciones efímeras, por el tiempo cronométrico del reloj, por la semaforización, por la puntualidad, a diferencia de un tiempo de acontecimientos que privilegia las relaciones humanas. Un tiempo de acontecimientos que no se encuentran en las ciudades, sino que se encuentran en los lugares lejanos, en los poblados. Vamos también a emplear para seguir con esta idea de espacio como vivencia y motor de sentido. Entramos la idea de espacio en Michel Deserto que lo va a entender como prácticas culturales, como que se puede observar en la vida cotidiana, como la creatividad de las prácticas y como la acción reiterada de las prácticas. Es decir, tomando en cuenta también a Martín Barrero que explica cómo los individuos se pueden apropiar de lo que les viene del exterior, de lo que se le imponga y pone el ejemplo de los colectivos que, por ejemplo, de los medios libres que los entienden como acciones reiteradas contragemónicas. La categoría del territorio la vamos a entender desde la perspectiva de Armando Silva como una evocación. María de la Portal no sólo entiende el territorio como una intervención geográfica ni como una frontera de demarcación delegacional, jurídica, sino como una práctica cultural. Eduard Coro lo va a entender como las marcas visuales, señales y olfativas que los individuos tienen esa característica o esta manera de marcar el territorio. Por su parte, Ernesto Nicona emplea la noción teórico-metodológica de los recorridos barriales y los va a entender desde los recorridos, desde caminar, ¿no? Esta cuestión de caminar va a permitir el acto de nombrar la interacción, el recuerdo, ¿no? Estos elementos van a permitir definir a un territorio. Para liberarnos de esta idea de espacio como una totalidad, vamos a emplear este, el valor de las escalas, de las escalas que le emplea el doctor Agribe Vergara y entramos a la escala micro. Precisamente para liberarnos de este espacio como totalidad y comenzar a tejer de manera fina desde las microinteracciones y esto nos va a permitir diferenciarnos entonces de la coordinación de las actividades de la estructura. Entonces, vamos a centrarnos en las observaciones en las calles, en los transportes, en los lugares donde podemos observar el movimiento de los cuerpos, los rostros. Estos desplazamientos por el espacio de las personas van a permitir ligar el espacio, el lugar o la casa al territorio y al espacio, entendiendo espacio como metrópoli, al territorio como un barrio y al lugar como la casa, al lugar antropológico por excelencia. Ejemplamos también la categoría del barrio y no vamos a entender al barrio como un lugar de habitación, sino como un espacio de producción simbólica y no tanto como un espacio, sino como un tiempo y no como cronos, sino como netos, es decir, al etnos entendido como las costumbres que se transfieren de una colectividad a las nuevas generaciones. Pilar Reño va a entender al barrio como una unidad sociocultural de vecindad, amistad y barrio de esto. Robert Levy, él entiende que no es necesario viajar varios kilómetros o dar la vuelta al mundo para poder encontrar un tiempo de acontecimiento, un tiempo donde se privilegian las relaciones sociales y pone el ejemplo de que un barrio en Nueva York tiene estas características, ¿no? Es decir, en el barrio donde la misma dinámica socioespacial que se genera va a frenar la velocidad de los distribuidores viales, del periférico y de las avenidas, es decir, de la ciudad. Y bueno, esta cuestión de tener al barrio como un espacio de opción simbólica nos va a permitir dar cuenta de la personalidad, del estilo y del carácter del barrio. Santa María de Nueva York es un barrio con tradición ancestral y se articula el proceso global a través del ordenamiento espacial que pretende imponer a sus habitantes cierta coherencia de consumo de diseño y material. Sin embargo, el modo de apreciarse del espacio urbano y de las delimitaciones jurídicas impuestas atribuidas históricamente al gobierno del Distrito Federal para una mejor administración del territorio tiene que ver más con la interacción y la regularización específica de una práctica cultural en las relaciones sociales de ser del barrio que por la definición tiene un enfoque de uso de un diseño material arquitectónico. Bueno, anteriormente en la este en estas en la ley del ordenamiento territorial del 28 en la del 40 Santa María no mal tenía una delimitación más amplia más grande. Ya para la ley del departamento central del 70 se emplazan cuatro nuevas delegaciones para formarlas de Isisco y conforman a la Ciudad de México y se emplazan en lo que sería el espacio donde se encuentra donde se encontraba el departamento central las cuatro nuevas delegaciones son Miguel Hidalgo Cortemos Benuchero Carranza y Benito Juárez entonces vemos que esta línea amarilla que se observa en medio es la construcción del periférico en el 60 entonces para ese tiempo ya había una ya había partido al barrio por la construcción física de una avenida y después en el 70 con el emplazamiento de esta nueva delegación que sería la Benito Juárez que ocupa el espacio de lo que era la delegación general Anaya hay una delimitación jurídica entonces divide al barrio el 2 esta delimitación jurídica parte al barrio el 2 una parte se queda en la delegación Benito Juárez que se le cambia el nombre a Manuel Juárez y la otra parte se queda en Álvaro Obregón y esa parte conserva desde el nombre original Santa María de Manuel Juárez y los lugares identitarios como su mercado la plaza el perrocarril el mercado la casa de los este de los hacendados las vecindades una fábrica un manicomio es decir los lugares que se pueden considerar como marcadores escritarios del barrio aquí podemos observar la delimitación del territorio que hacen los habitantes es decir no se no se ligan a la demarcación jurídica que emplean las delegaciones sino que ellos trascienden el territorio a través de sus recorridos se articulan esos lugares son también lugares que ya no existen arriba podemos ver que estaba la fábrica de la solteca hoy ya no existe acaba con el manicomio de la castañera por acá está la plaza de toros que antes eran las riquezas y este bueno a partir de los recorridos se articulaban que es el territorio ya que los observan la castañera esa avenida que se ve al lado de la castañera que baja cruza todo ese era el río Viscual Santa María estaba planteado por el río Viscual y por el río Viscual ese es un dibujo es un recurso metodológico para podernos acercar a la visión de los habitantes bueno este licor recomienda que el dibujo es un recorrido un relato de viaje que abre espacios y se puede entender como la ruta del peregrinaje hacia el pasado del barrio una huella una travesía a los lugares venerables por ejemplo ahí podemos ver los ríos el río Viscual la plaza la iglesia la casona de los benefactores el mercado y su gente la avenida Revolución ese dibujo lo dibujó un señor de 79 años si lo hubiera dibujado un joven de 16 años la esta bandera lo hubiera puesto en otro lado igual ya me lo hubiera puesto y ya no la consideraría porque después hay un cambio urbano total bueno los recorridos hacia la colteca hacia la fábrica o sea que los habitantes significan los lugares que están a ras de sueldo ¿por qué? porque se apropiaron de lo que les deviene del exterior es decir a partir de los recorridos iban a la fábrica a apropiarse de la arena de la grava del asbesto de las láminas de asbesto para poder construir y remodelar sus vecindades que estaban en la posición de rentas completadas y no solo eso también lavaban en el río no solo era ir a la fábrica sino articulaban una serie de lugares como ir a las manguilleras a raspar el pulque el armamiento como era la aventura de atravesar el río estar en las arboledas entonces a través de sus pasos de sus plazamientos articulan un sistema de lugares ahí se observa hace un antiguo de Panogorno donde se ve la fábrica y el sitio arqueológico de San Antonio de los Pinos también pasaban al sitio arqueológico como un lugar de descanso no lo tenían concertado como un lugar de descanso en los noventas como se sabe los países que entraron en los noventas a este tema de la globalización se reterritorializan las fábricas para emplazarse en otros países donde los sueldos están por debajo de los de la zona metropolitana y no están organizados por sindicatos entonces esta fábrica de la troteca se cambia el nombre a CEMEX y se emplaza en Venezuela en la planta de Pertigalete un grupo de patrimonialistas voluntariosos para la salvaguarda del patrimonio se comienza a remodelar las máquinas y la chimenea que se venden en estos edificios que dejó a la fábrica para poder subir el valor del suelo y elevar el precio de los departamentos y este complejo habitacional tiene una conexión privada a una plaza comercial en San Antonio entonces le da la bienvenida a las personas que llegan en auto con grandes detreros y una gran bienvenida a diferencia de las personas que llegan a pie como un barrio que está ahí cerca de la mitad que se llama La Esperanza o el barrio de la mano donde construyen pequeñas futuras tomando en cuenta a Jameson cuando habla de estos edificios modernistas de gran volumen como se diferencian de la ciudad es decir se diferencian de la lucha de la ciudad y marca su diferencia a partir del tipo de construcción estas plazas comerciales no marcan esa diferencia pero si van delimitando la entrada a estos espacios entonces ahí tenemos una estructura y al parecer hay un grupo de patrimonialistas voluntarios que no les interesaron estos esterribles del ferrocarril o sea todo lo que pudo haber estado en el espacio ellos lo rehusaban para poder subir el valor del lugar bueno también los habitantes se apropiaron esas eran las calderas de este lado las marcas de la fábrica los habitantes montaron montañas construyeron ahí sus escaleras hicieron el desagro y ahora ya lo habitan ellos también hay otro lugar que era una bodega y también se apropiaron de lo que dejó la fábrica estas marcas visuales que marcan el territorio de las personas ellos recuerdan que esa era en la foto de hasta acá era la estación del ferrocarril San Pedro de los Cines estos eran los kilometrajes que esta plaza comercial en este restaurante que se llama la estación reutilizó estos elementos para poder hacer más atractivo en su restaurante recordemos que frente a la globalización se exacerban las tradiciones hoy es el tipo de las tradiciones entonces ocupan estos espacios para poder darle mejor vista este es un lugar es la taquilla donde vendían los boletos ahora venden tortas y de hecho se llama la taquilla ahí la gente recuerda que ahí mismo compraban los boletos para subirse al territorio y ahora esa de la casa es la motora o me lleva el tren este es el río el río el río el río vizcua que fue en los cincuenta centubado y se construyó la esa es la calle rosa rosa de casquilla entonces para ese tipo anteriormente las personas pasaban al río a nadar a nadar hasta el otro momento los habitantes los habitantes del barrio lo que significaban era lo que estaba a ras de suelo ahora de la frontera jurídica sur había un manicomio entonces como no tenían televisión no había lugares de esparcimiento iban al manicomio a buscar esos entretenimientos recordemos que ahí en la castañera antes de los años cuarenta la manera de poderlos reinsertar a la sociedad era a través del encierro el resultado de meterlos en cerrar los diferentes familiares a partir de los cuarenta tienen empleado otra manera de reinserción a la sociedad y los ponen a centrar hortalizas a centrar las rítmicas entrenan bobos van a los barrios para hacer trabajo trabajos como mover mobias en las casas de las personas lavar los patios de las vecindades y aproximadamente como a las seis regresaban otra vuelta al manicomio donde están los señores que entrevisté que burlaban a los heladores cuando se saltaban al miltonio para robar las hortalizas con la fruta la verdura para ir a ver los lugares de boks la lucha libre el chaco Casanova estuvo ahí recluido entonces era el que se encargaba del boks no hay bien las fotos cuando era el cine igual nos dice en la cadena sintagmática del recorrido barrial que hacíamos habitantes se impulsionaba a un vasto territorio que no solamente comprendía ir al hospital sino ir a las arboledas estar en el río sentarse en las piedras recorrer las maquilleras ir por pulque ir por fruta y pasar a la estación de entren a jugar de esta manera la experiencia de ir a la castañera comprendía una articulación de lugares que otorgó un significado más alto siguiendo el estudio de Ernesto Nicola podríamos considerar a los recorridos que hacían los habitantes de Namanco como la cadena sintagmática de albanzas cuando se dirigían a la castañera porque articulaban un lugar de memorandos y con sus pies se escribían la historia hacia el barrio estaba las calles estaban cerrando a la circulación de vehículos cuatro calles el ferrocarril pasaba en medio de la plaza se construyó en 1900 en 1893 las banderas estaban en otro lado los cuadros dice grandes ciudades y bueno en la plaza prendían a la bandera no hacemos actividad hacer el tiempo de la industrialización los habitantes cuando frenaban a la corta mil para comprar sus alimentos antes de llegar en el último pueblo Santa María no 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 antes de llegar a la estación entonces prendaban ahí para pasar al mercado y comprar sus cosas pero cuando el maquinista pasaba era un amor anclado ahí que tenía en el barrio se tardaba más tiempo y cuando se tardaba más tiempo los habitantes aprovechaban para poder apropiarse de las láminas de asbesto del maíz del frijol del trigo de la arena de la grava se hacían unas colas colas tremendas ahí para poder llevar se romaban y bajaban los botes y pasaban los botes hasta la vecindad entonces es una forma de apropiarse de lo que está a ras de suelo las prácticas de arraigo de los habitantes del barrio era saber jugar fútbol era saber aventarse un tiro era ir a la castañera era bañarse en el río era salir en la procesión de la semana santa era ser mayolongo de la fiesta patronal entonces estas prácticas se pueden considerar como atributos los habitantes los consideran como atributos que guardan cierto valor para pertenecer al barrio de Santa María de Nueva York ser de Santa María de Nueva York se tenía que hacer esas prácticas el fútbol está muy arraigado porque quien jugó el primer mundial del mundo en Uruguay fue el pichón José Pérez él vivía en el barrio en el 36 ese mundial fue el primer mundial del mundo y esa futura historia está en sus cuatro hijos y todos jugaron a nivel profesional en primera división salud además de que el barrio ahí hubo muchos jugadores en primera división el último que jugó fue en el barrio que jugó de hecho en los Pumas Germán Tello desde el margen de Nueva York su hijo jugó en el América jugó en la selección en el mundial del 70 en aquel tiempo pues era el tiempo en el que las familias eran más grandes y en cada vecindad había tres o cuatro equipos de futbol ellos a la actualidad lo siguen invitando a los torneos de fútbol de los barrios había Roderos Luciano Contreras con miranda esta es la fábrica del abalecer otro de las actividades era el salir a barrer cada primero del mes salían a barrer en el barrio ahí se ve la la chileña de la fábrica de la solteca hacía la celebración de la semana santa la nueva probacia está la gente reunida en el tiempo de la semana santa cuando estaba la plaza y bueno en el barrio como un risotto lo podemos entender como una época básica es un pasado glorioso el barrio porque no solo eran estos personajes que les comento sino el primer abogado dentro de los diamantes también era la ley del barrio Menecio Soto campeón de la vuelta olímpica medalla de oro en 68 y en Alemania también era la ley del barrio o sea una gran producción de artista ahí está la vida cotidiana anteriormente cuando se construye el distribuidor se abren las cuatro calles a la circulación de vehículos donde pasa el ferrocarril ahora pasa el distribuidor de San Antonio esos cuadritos que se ven del lado derecho en medio son unidades habitacionales porque se derrumbaron las vecindades se construyen en el 2002 en el tiempo de José Obrador y estas son unas fotos que les quiero mostrar de lo que se hacen los proyectistas cuando entran a un barrio sin dar cuenta de las relaciones sociales que ahí se llevan a cabo ahí está es una hogar como está la plaza del barrio y ahora esa es la plaza ahí pasan vehículos cosas mayor de la velocidad entonces el barrio ya no frena tanto la dinámica de la ciudad como hace rato estábamos bien ahí está yo me senté en la esquinita de ese edificio de azotea y hice así entonces tenemos que a metro y medio o a un metro entonces ahí hay que echar de ojo los proyectistas porque los ponen tocando tomando un punto este tema los ponen en una situación de riesgo de vulnerabilidad frente a un terremoto o catastrófico el permanecer más tiempo en las vecindades del espacio público donde lavaban las personas podía permanecer más tiempo ahí y había más contactos de las personas que entraban y salían a diferencia de ahora estas mismas actividades las llevan al espacio privado de sus departamentos que va a pasar más tiempo en el espacio privado de sus departamentos y no fomentan las relaciones sociales los habitantes sin embargo siguen haciendo las prácticas en la fiesta personal del box o sea no frenan en cada rincón de la orbe en efecto se manifiesta de la misma manera se contrasta entre lo que llamamos modernidad y algunas diferentes formas de iras tradicionales siguen haciendo su recorrido con los santos sus carreras la gente sigue saliendo a tomar el sol en lo que era la plaza y ese fue un parcer a la plaza eso pero ahora oscura a mi casa este distribuidor vial eso era la entrada de una vecindad si los habitantes la recuerdan y pintan o marcan las paredes como era la entrada de la vecindad es esa que toda la gente sigue resignificando sigue en la actualidad apropiándonos de lo que les diría del exterior ellos protestaron por la construcción del distribuidor de San Antonio y la respuesta fue una boda de usarlos granaderos para meternos en sus casas y que se llevara a la boda llevaron ahí a un representante de ese traje no puedo hacer nada llegaron en la personalidad de Peria Azteca y afirmaron unos acuerdos y pues al final de cuentas no se tomó en cuenta la opinión de las personas que hay aquí esta fue la metodología que utilicen para hacer algunas preguntas y presentarles a los charritales algunas fotos y como mínimo con un trabajo antropológico lo que podemos hacer es llevarles al bar lo que ellos nos dan las fotos las entrevistas y esa es una metodología de los grupos focales para poder entender más información bueno pues a grandes rasgos esta ponencia que les quería explicar gracias con la precisión que nos mostraste con la metodología independientemente de que haya una hilingüeta con la información que se te da no es algo tan sencillo porque aunque tengan características particulares características pero generales cada barrio es diferente y en este caso si hablamos de este barrio hablamos de otro si tienen diferencias ¿no? ¿cuáles son las diferencias? hay aquí sí por ejemplo la colonia que está a un lado del barrio se llama la colonia Alfonso 13 y esta fue diseñada aproximadamente en los 50's cerca del barrio está una colonia que se llama la colonia Carola y esa se conformó a la llegada de la fábrica es decir y también una ciudad que se llama Reconcretos entonces cuando llegó la fábrica de la Tolteca los industriales construyeron estas habitaciones para sus obreros para evitar que las sustancias y pudieran trabajar en la fábrica a diferencia del barrio de Nuevo Alba que es un barrio de la tradición ancestral porque encontraron algunos restos hispánicos entonces es diferente porque también uno tiene su vista patronal y que los ancla un poco más al territorio estas tradiciones a diferencia de estas colonias que se construyeron en la llegada de la fábrica por eso cuando la fábrica se desterritorializa para emplazarse en otro lado el barrio de Nuevo Alba no se desestructura a diferencia de la colonia Carola y la unidad de concretos que ahora ellos que quedaron sin trabajo establecieron un tianguis sin comerse un forma para poder trabajar entonces esa es la diferencia de ese trabajo y es importante en la toma de decisiones tener un equipo multidisciplinario para poder dar cuenta o afectar lo menos posible a la vida comunitaria identitaria de los habitantes del mar o mediar un mediador que pueda hablar y ver como se puede beneficiar y no tanto solo afectar como en el caso de la construcción del distribuidor bueno yo parece que estoy comparando la palabra yo creo que si se escucha más o menos yo creo que está bien así pero a mí se hace muy interesante y no sé si nos pudieras no sé si dentro de tu investigación ya empiezas a tener como algunas conclusiones respecto a cómo podemos resolver estas situaciones digo si se ha visto que en otros lugares del orden estos segundos han generado cicatrices han generado divisiones que se han generado bajo sombras que en realidad pues como que lo creemos es que no traen nada bueno y que estas ciudades que estamos creando al día de hoy para autos no para peatones pues cada vez nos van causando más complicaciones porque fuera nos dividen nos generan problemas de urbanismo nos generan problemas de contaminación pero cómo podemos ir cambiando esto y cómo por ejemplo aquellos que a lo mejor no estamos tan avanzados de pronto en la carrera o en el estudio o en nuestra propia profesión podemos contribuir a que esto no suceda por así decirlo no sé si no si ya llegaste exactamente este bueno ahorita la currícula se estaba leyendo que yo trabajé en la nominación de algunos pueblos mágicos y ahí por ejemplo la participación de nosotros en esta llevada la nominación a un pueblo mágico en Sosocólico de Hidalgo Veracruz que tenía una población de 14.000 habitantes 10.000 son indígenas y 4.000 viven en la cabecera municipal son ladinos el trabajo que se hizo ahí fue visitar todas las localidades para poder informarles de lo que estaba sucediendo y que ellos propusieran el tipo de construcción o remodelación del primer cuadrante centro histórico ¿no? y este y y bueno ese trabajo se llevó a cabo en el 2016 2015-2016 y ellos fueron los que emplearon la idea de poder remodelar el primer cuadrante a partir del tar de la palma de la piedra que era extraída del río que era extraída del río para poder hacer esa remodelación es decir para conservar una misión natural o poder respetar los elementos naturales de la región aparte de por ejemplo la teja y se le da trabajo a la gente de ahí la teja la sacaron la hicieron unas personas que vivían que viven en una en la y ellos ahí propusieron la teja y ellos trabajaron para la elaboración de la teja entonces ellos propusieron esta transformación o esta remodelación de su de su fuerte a diferencia de lo que se entiende por ser turmo que nomina pueblos mágicos y solo lo que se hace entonces es el cableado subterráneo con la CF y se hace una licitación porque nosotros hicimos una licitación con arquitectos pero de repente si tienes que ver qué tipo de arquitectos vas a contratar ¿no? porque por ejemplo para terminar a un arquitecto le decíamos nosotros me decíamos mira tú que habías aquí está el cerro y hay comunidades aquí llega un lugar en que se hace plano y hay comunidad hay gente que vive ahí el agua cae ¿no? tú que harías pero para la imagen urbana había que tapar ahí ese espacio que no se vea el hueco porque era una fachalización más fácil una fachada otra casa y había un espacio como de tres casas con unos 40 metros que no había construcción entonces ¿qué harías para la imagen urbana? y varios dijeron una pared otros dijeron pues una pared como con tejada y uno que dijo si una pared pero también yo haría no solo o sea unas zancas ahí para que pudiera salir del agua porque si hacemos una pared no nos daría el dolor entonces hay diferentes visiones por la licitación que vivimos por ese lado y pues si esta construcción de distribuidores viales en la ciudad este permite la conexión de corredores económicos dentro de la ciudad de México este distribuidor vial sube el segundo piso del pericción y con el segundo piso del periférico sale en la calle de Centenario para salir a la zona residencial de las águilas y de Sino de la Febeti y después más adelante está una salida que es Rondo Fago y que lleva a distribuidores de los poetas para llevar a Santa Fe y siguiendo por el segundo piso a la altura de San Jerónimo la salida es exactamente en la calle de Agua para transportarlos a la zona residencial del Pedregal entonces permite comisiones de corredores económicos dentro de la ciudad que dejan al margen todo esto que se acaba de exponer estas prácticas entonces hay una doble torre territorio pero si es necesario yo creo poner el ojo en los barrios en sus relaciones sociales y tomar en cuenta un poco es difícil porque luego ya viene todo en el plan rector ya viene todo establecido ahí desde años a todas pero en conclusión digamos que parte de nuestra labor inicial sería entender a los barrios y ayudarnos a sintetizar digamos que todo su abate para poder digamos mantenerlo dentro de las nuevas condiciones urbanas sí porque por ejemplo aquí se y es paradójico porque como a partir de una obra moderna se construyó a partir de este distribuidor se construyó se encontraron un patio de aplicación prehispánica enterramientos y a unas cuadras del barrio está la pirámide psicótica entonces ahí se podrá sugerir ahora que yo estoy trabajando en solicitarle a salvamento arqueológico de lina que regresen los restos y todos lo que encontraban porque si pensando en hacer ahí un pequeño museo una casa de los benefactores hacerla una casa de cultura y hacer un lobby para poder exponer los restos que se encontraron en los barrios como una mañana tantito de frente a la gente gracias bueno pues quisiera que le damos un abrazo a nuestro señor rojo continuaremos con la presentación de la revista comunera presentada por la casa de los pueblos de México pues buenas noches nosotros también somos constructores y desearíamos hacer demoliciones nos dedicamos fundamentalmente a emitir algo que no es nuestro que es de los pueblos la voz las voces y publicamos desde 2004 el periódico El Censomple y desde hace dos años 32 números la revista comunera vamos a hablar de eso lo más brevemente pero vamos a tratar de alguna manera de conversar con ustedes acerca de por qué la voz las voces de los pueblos las 400 voces de las que hablaba el poema de Mesahualcóyotl y además en general la idea misma del Censomple de 400 voces que significa en términos de las culturas ancestrales el 20 por 20 que para ellos es el infinito todas las voces tratamos si de que sean todas las voces pero de la gente de abajo de la gente que construye casas caminos pero fundamentalmente que construye y defiende su viña nosotros somos parte de un trabajo de una izquierda que intenta ser diferente a lo que se había vivido durante muchos años de manera dramática en nuestro país nosotros reconocemos fundamentalmente que el pueblo de México ha vivido como otros pueblos de América Latina en particular la presencia de tres tendencias históricas que todas las cuales aportan a la vida al cambio a la lucha por la liberación y la emancipación ¿cuáles son estas? en todo el mundo desde el siglo XIX el famoso 1848 del manifiesto comunista poco a poco fue generando un conocimiento de lo que se ha ido llamando el marxismo esta corriente sin embargo en México llegó pues caminando no no era posible sino en barcos con gente hindú como Roda Canate con gente española y fue acercando sus fuentes de conocimiento relativamente generales sobre la sociedad capitalista sobre sus plagas sobre sus problemas y sin embargo fue fundamental para ir creando junto con la gente que estaba en revendía a la dictadura de Porfirio Díaz fue generando poco a poco un pensamiento a favor de una nueva sociedad pero lo hizo fundamentalmente sobre la vía organizativa de partidos de sindicatos y de las escuelas tanto las normales como las universidades el marxismo tuvo un recorrido durante mucho tiempo fundamentalmente institucional no estaba en manos del pueblo el pueblo lo tomaba fundamentalmente como un instrumento para entender la realidad y para tratar de modificarla como planteó Carlos Marx fue hasta los años 58-59 con fenómenos tan fuertes como los que ocurrieron en el honor lo tlatelórico pero bien en otros lados con las luchas ferrocarrileras con toda la lucha nacional etcétera que se demostró que era necesario romper con una visión tradicional hueca mecánica del marxismo no convertirlo en un manual sino convertirlo en un instrumento no solo de interpretación de la realidad sino de transformación aquí y ahora en los lugares concretos en donde estaban los trabajadores del campo y de la ciudad ya había habido muchas luchas ya había habido muchos ejemplos había habido comunistas digamos originales muy particulares que combinaban la visión comunitaria con el marxismo como Julio López Chávez en la zona del oyente de esta actual megalópolis en Chalco fundamentalmente pero no había existido sino intentos como los de los artistas que estuvieron cerca del periódico El Machete o la liga de escritores y artistas revolucionarios de la LEA un modo diferente de ver la realidad mexicana y de entenderla sin los manuales sin la repetición sin el dogma y fueron los obreros ferrocarreteros pero también electricistas maestros gente que estaba en el politécnico médicos los que en 1958 con la gran huelga general muchas veces conocida más porque fue dirigida por Donetio Vallejo quienes rompieron y dentro del Partido Comunista que como dice un poemínimo de Efraín Huerta que también era del Partido Comunista lo mismo había servido para generar luchas que llevaban a la cárcel a unos pero también a otros al poder pero al poder institucional al poder del PRI o sea pasabas por ser de la izquierda pero después volverte un miembro más del gobierno el poemínimo dice a mis maestros de marxismo no los puedo entender unos están en la cárcel y otros en el poder y se refería que estaban en la cárcel un José Revuelta desde muy niño o un Demetrio Vallejo o un Valentín Gamba y en el poder muchos que habían comenzado como obreros luchando en sus fábricas y que luego eran líderes charros en la CTM en la CROM en la COP etc que habían llegado a ser dueños de periódicos etc entonces José Revuelta y otros como Enrique González Rojo plantean un marxismo distinto rico hay que hacer una crítica a fondo de la veridad mexicana el proletariado no tiene cabeza el proletariado mexicano está sin cabeza está siendo dependiente está siendo corporatizado incluso los mejores gobiernos que entregaron algunas migajas como como Lázaro Cárdenas a los trabajadores hicieron todo lo posible por separar aquí los obreros aquí la gente de los barrios y de los servicios y aquí los campesinos ni siquiera se nombraba a los indígenas pero ellos entonces plantean algo que suena raro hoy la nacionalización del marxismo leninismo o sea una idea de ir a México hablar desde México con los instrumentos de la teoría del marxismo esa voz ha crecido con el tiempo pero en ese momento la excusaron del partido comunista la sacaron porque entre otras cosas criticaron que el partido comunista estaba dirigiendo una lucha mala y decía José Revueltas que mucho tiene que ver con la idea del autogobierno porque él planteó también la autonomía etcétera en el 68 y todas estas cuestiones decía él fundamentalmente lo que nos encontramos con el partido comunista es algo el gran escritor novelista y con ese sentido crítico y además sabroso dijo algo como el rey miras de la muerte ¿cómo que el rey miras de la muerte? sí todo lo que toca lo vuelve mierda y entonces dijo que faltaba una verdadera vanguardia que no había vanguardia que había que construirla que había que construirla en los centros de trabajo en la lucha en la crítica pero aún ellos aún ellos les faltó a unos los amigos de José Revueltas y de que aquí José de Rojo que hicieron lo que se llamó la idea levinista espartano les faltó un acercamiento directo en la práctica con ese pueblo y se tardó ha habido pues esta es una beta esta es una corriente más rápido porque creo que la conocemos mejor es otra mucho mejor acendrada en nuestra historia que viene de los barrios que viene de los pueblos que viene de las colonias y es la que ha cruzado y llega a nosotros por Emiliano Sanpata por Francisco Villa por Ricardo Flores Mejor por Rubén Caramillo por Genaro Vázquez por Lucio Cabañas y ahora indudablemente también por ejemplo por el ejército zapatista de liberación nacional y otras exigencias que en México reconoce estrictamente que hay un pueblo que se vale por sí mismo que tiene una historia una historia propia una historia creativa una historia mucho más rica que lo que dicen los esquemas acerca del pueblo esta corriente se metió en los barrios en las colonias después de la represión del 68 muchos estudiantes salieron como médicos descalzos como guerrilleros como constructores de las sociales fundamentalmente de las colonias populares en el movimiento urbano popular las coordinadoras sindicales la coordinadora hoy todavía existente nacional de trabajadores de la educación la CEMI surgió esta es una corriente que algunos llaman popular e histórica pues popular estrictamente está llena con muchos de ellos como los GAMIs como Genaro como Lucio han sido maestros profesores profesores de escuela esta es otra voz que está aquí y que nosotros hemos tratado de recoger y la tercera ha crecido en el mundo en 68 pero no solo desde los 60 la hizo crecer y es la que tiene la teología de la liberación la que en América Latina estuvo representada por los sacerdotes obispos religiosos pero otros por Camilo Torres de Estrepo de Colombia este sacerdote que se fue a la guerrilla pero que antes había planteado un frente popular esta corriente también expresa una atención a la vida a la humanidad de hombres y mujeres de niños y de grandes entonces esta es otra de las vertientes las tres vertientes han tratado de estar representadas desde 2004 mes a mes en el periódico de Sensón el Sensón aparece después de un aprendizaje que hicimos algunos trabajando en otros periódicos y de muchas muchas entre otros realmente en el machete en donde habían trabajado no solo los clentos sino también por ejemplo el taller de ideología de Alberto Higa habíamos estado con ellos pero hubo necesidad de alguna manera de crear una red de gente que construyera desde abajo y desde ahora y hasta las últimas consecuencias poder popular y empezamos a ver que era necesario hacer trabajo periodístico trabajo de formación y trabajo de intercomunicación que sirviera a crear una red en el país ¿quiénes son los que han tenido voces acá que luego están también teniendo voces en común en la edad? Fundamentalmente los protagonistas de este tiempo los más conocidos ustedes dirían la SENTE dirían desde el 94 las comunidades indígenas particularmente las producidas por el zapatismo han estado presentes en el análisis la construcción de la coordinadora de autoridades la CRAC regional de autoridades comunitarias y su policía comunitaria en Guerrero defendiéndose de las mineras antes de los paramontes después y ahora de los narcos han estado presentes también gente de los trabajadores fundamentalmente durante este periodo derrotados una y otra vez por el corporativismo por el despojo de derechos y entre otros fundamentalmente han sido muy participativas las posiciones de gente trabajadores de salud pero esta ley la del CERSON de solamente y sus vínculos nacionales o internacionales estaba fallida si no o escuchaba la voz creciente de las mujeres y de los jóvenes pero sepan ustedes lo saben que los jóvenes de los que aquí cada vez quedan menos hoy esta noche de no ser nosotros los jóvenes hay poquitos los jóvenes casi ya no están participando en las luchas sociales y culturales muchas de las organizaciones que mencioné con esto hace una semana decían alguien dice aquí abajo de Huelmi hoy estábamos en una reunión obrera más o menos el promedio de edades es de 50 entre 50 y 55 años qué está pasando con la participación no hay jóvenes que luchen sí los hay y muchos pero no los convence un trabajo que se hace sin tomar en cuenta otra disposición necesaria un lenguaje diferente la fiesta la crítica la subversión la transgresión un pensamiento que no se queda atorado en los límites que dice lo que quiere y que piensa fundamentalmente en la acción exactamente en el 2014 cuando estaba ocurriendo la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Yotzinapa con quienes el Censorte por ejemplo y otros trabajó en talleres de formación durante mucho tiempo año con año con las nuevas generaciones estábamos nosotros también organizando con compatriotos de América Latina de Argentina de Colombia de Brasil de Chile de Venezuela de Guatemala un encuentro internacional de resistencias contra la neocolonia que se ha hecho de México los compas de esos países ya están avanzados en la construcción de espacios que algunos les llaman casas de los pueblos otros les llaman congresos de los pueblos otros simplemente les llaman alianzas y nos trajeron cosas que aquí también se vivían en particular de las sin duda de los zapatistas pero nos traían experiencias como las de los villeros que antes se llamaban villas de Buenos Aires y de Argentina y que nos mostraban que la autonomía no es una fórmula es algo concreto que no se puede en un lugar de pobres copiar a los zapatistas indígenas sino que se tiene que construir según su propia experiencia su ritmo y sus maneras ellos comenzaron haciendo ollas comunes después siguieron por comedores luego hicieron escuelas jardines comunitarios luego ya tienen primarias secundarias y bachilleratos comunitarios luego tienen televisión y radio comunitaria y todo en los barrios tiene esto y este es un trabajo social y muchos son jóvenes pero principalmente son mujeres y son migrantes que llegan a esas colonias a esos barrios a esas villas de las zonas periféricas o incluso de otros países por ejemplo Bolivia o Paraguay y ahí construyen en zonas urbanas en zonas muy difíciles se ha dicho por ejemplo en México para construir un trabajo político y social todos aquí hablan sin duda es un avance al que hay que respetar el trabajo de indígenas y campesinos en nuestro país que sostienen una bandera de lucha de resistencia y de rebeldía pero además de ellos hay gente en las ciudades que puede construir otro modo el día de hoy la Casa de los Pueblos estuvo presente porque una de las organizaciones que fueron parte de ella los compañeros de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México presentaron en una conferencia de prensa la situación del nuevo aeropuerto internacional este megaproyecto que afecta a la megaprópolis fue criticado ya no desde las posiciones meramente culturales que están sucediendo por las elecciones ya no lo criticaron solo desde el aspecto de que está pasando con la corrupción que la hay y que es verdaderamente defasta lo hicieron desde un análisis que las comunidades hicieron junto con técnicos universitarios con técnicos etc con abogados geólogos geógrafos presentaron mapas mostraron la destrucción de la vida de las personas de la fauna y de la flora la vida de los pueblos como se parte a los pueblos con la infraestructura no solo con la valla perimetral que la selena maneja y que luego recontrata a otros y que eleva los presupuestos sino con carreteras con formas de quitar la tierra y construir ahí alrededor remeter especulando los terrenos por ejemplo para zonas unas pobres otras medianas medio podidas y otras estrictamente de lo que quiere ser la aeropolis o sea esta verdadera joya de la vileza del capitalismo que consiste fundamentalmente en ofrecer para 2064 en toda esa zona la destrucción de la vida a cambio de que haya campos de gol grandes zonas hoteleras centros de diversión etcétera y una aeropuerto inútil que ya desde los sismos se está mostrando aunque se hunden y que se hundirá más estas voces por lo tanto están presentes en Comunera Comunera es la revista de una red de organizaciones y comunidades y pueblos de México que colabora con las otras que dije de los otros países que mencioné tienen en sus páginas como han ido viendo elementos de la situación mexicana de una manera un poco más breve más testimonial que se oiga la voz de cada quien la de los barrios o de las comunidades o de los sindicatos les queremos decir que no es nada fácil que el periodismo de izquierda incluso el nuestro donde mucho tiempo fue fundamentalmente folletos volantes manifiestos y que tienen poco de periodismo y de ameno ¿si? y luego no atraen entonces se necesita estrictamente aprender a escribir y la mejor forma que hemos encontrado es escuchar la voz de quien vive de quien es actor real de la lucha la casa de los pueblos le pusimos así es un espacio para prender puentes entre distintas las distintas posiciones que dijeron las distintas voces pero fundamentalmente para contribuir a la construcción de comunidades de lucha y de vida a nosotros hemos tenido la oportunidad de recibir voces zapatistas y voces de gente que no se acepta a los zapatistas de gente maoista trotskista guerrarista etcétera pero todos anticapitalistas todos críticos de esta sociedad todos críticos de este sistema y gente que no le echa crema en sus tacos es decir gente que hace su viso a partir de su propia realidad y circunstancia que va a su ritmo que no le apantayan los grandotes porque tiene que luchar contra gente muy grande la correlación de fuerzas hoy en el país no cambia porque haya un candidato un líder ahí en el mejor de los casos podrá haber una alternancia del gobierno pero ni siquiera está seguro que vaya a haber un cambio en el nivel del Congreso y mucho menos que cambien las atadoras de un banco de México de una Fiscalía de una Suprema Corte de una Procuraduría lo que pensamos como el Congreso Nacional Indígena y su y su Consejo Indígena de Gobierno que puede cambiar las cosas es la organización del pueblo aquí ahora y hasta las últimas consecuencias nosotros en estos días estamos haciendo actividad hoy ayer en Chiapas compañeros nuestros maestros marcharon y dijeron que ellos están por la coordinación no por la sumisión la sumisión a nadie que tenga un proyecto o a una dirección por encima de lo que el propio pueblo puede construir ellos no quieren simplemente una reforma educativa sin castigos que es lo que se están ofreciendo ahora en la alianza de los Centro Chavo los del Beste y la dirección de un sector de la dirección de la Centro no quieren eso ellos quieren que las comunidades tengan que ver con la construcción de su educación y con la defensa de su cultura con ellos estamos esas son las voces esas son las fuerzas les agradecemos y estamos abiertos evidentemente a conversar y a reunir aquí aquí en los talleres que hacemos en los trabajos culturales que aprendemos en los barrios en los pueblos y en las luchas sociales sin duda a todo lo que ustedes quieran estamos abiertos les hemos entregado el periódico a varios de ustedes ahí hay un correo ahí hay una página en la página hay muchos videos hay materiales también para la formación y les agradecemos mucho que hayan aguantado como nosotros también aguantamos en llegar hasta esta hora muchas gracias para cerrar el día de hoy tenemos la intervención de la señora María de Gulles Mejía madre de Carlos Sánchez Carlos Sánchez perdón de la facultad de la por favor buenas noches como mi nombre es María Montes Miguel Clara soy madre de Carlos Sinoel Cuevas Mejía un tesista en la facultad de filosofía y letras ejecutado extrajudicialmente el día 26 de octubre del 2011 a seis años y medio de la ejecución del hijo pues su caso sigue impune evidentemente creo que no podemos ya creer en las autoridades en la procuración de justicia es como hace un compañero en un gobierno que asesina en un gobierno que no permite que los jóvenes levanten la voz evidentemente Carlos le incomodó a alguien le incomodó al Estado le incomodó a las autoridades en la URAM le sigue incomodando a los supuestos procuradores de justicia porque la línea ha sido que no se investigue la línea ha sido que quede impune este crimen sin embargo como decía también el compañero tenemos rabia estamos inconformes y por lo menos como madre mi lucha se ha convertido en 24 horas de mi vida en todos estos 6 años y medio y estoy convencida de que va a seguir mientras viva así se lo prometí a mi hijo Carlos estuvo acompañando varias luchas él participó en la huelga del 99-2000 estuvo participando en las luchas con los compañeros del ESME estuvo acompañando a los pueblos cuando se han el primer encuentro de pueblos desplazados como San Juan Copala como Atenco como muchas comunidades que han sido desplazadas acompañó a los padres de los jóvenes que asesinaron en sucubios Ecuador estuvo pues trabajando en la facultad formando una coordinadora estudiantil de eventos sociales Nuestra América tuvo una campaña de desprestigio de estipatización de criminalización durante el 2009 salió en volantes esta campaña duró dos años desde el 2009 hasta que lo asesinaron donde salió en volantes donde lo acusaban por ser un militar infiltrado que era un militar que estaba incrustado ahí que hacía su propaganda de sus volantes en el ejército esta campaña durante dos años después de cada actividad política que se hacía estuvo también trabajando por la desmilitarización del país después de cada actividad política que se hacía salió un volante diciendo que era un militar que era narcotraficante creo que esta campaña fue una de las maneras que tiene que sabemos que el Estado hace tanto las autoridades de la UNAM son parte de esta forma de asesinar y de callar a los jóvenes que levantan la voz durante estos dos años cada actividad salió un volante él sabía que lo iban a matar trabajaban logística música era músico era pianista el carpintero hacía una infinidad de cosas que fueran necesarias para la misma logística en los eventos prestaba sus bocinas sus aparatos colaboraban todo lo que lo que se ofrecía no se ponía límites se había que pintar se había que dibujar se había que imprimir se había que hacer manifiestos infinidad de cosas siempre estaba dispuestos él era maestro también daba clases a nivel licenciatura y a nivel bachillerato el primero de marzo matan a los jóvenes de sucumbios Ecuador eran compañeros de él en la huelga como Fernando Franco era su amigo el primero de marzo era cumpleaños de mi hijo y ese día asesinan a sus compañeros yo acostumbraba hacerles una comida me gustaba que lo preparara yo y ese día me dicen no voy a ir madre porque acaban de matar a mis amigos y que se fueran a la casa para que trabajaran porque durante la huelga se iban a hacer mantas se hacían mil cosas todo lo que tenían que preparar para el activismo político que tenían y ese día me dijo así textualmente él trabajaba como profesor me dijo a la chingada madre con el trabajo estoy ganando dinero por estar matando a mis compañeros se dedicó desde esa vez dejó el trabajo de profesor y se dedicó al activismo a la lucha tenía que comer y sobrevivir se hizo carpintero hacía muebles muy sencillos nos vendía en un tianguis para poder tener para sus pasajes para sus gastos y poder repartir el tiempo en estar en la lucha durante esos años que estuvo seguido perseguido me dijo varias ocasiones que lo iban a matar yo le dije en una ocasión que si lo mandaban yo me moría era muy fuerte muy centrado en el hijo de madres no te puedes morir por algo así tú vienes de una familia fuerte y luchadora y no te puedes sobrar tienes que regresar a la lucha yo fui activista cuando era estudiante vocacional y me dijo que yo la había enseñado y yo siempre le había dicho que había que luchar y que había que ser justa y no ser corrupto y que tenía que seguir evidentemente siempre me decía cuando te regresas le decía déjame sacar adelante a tus hermanos y me regreso pues me regreso antes bueno saqué ya adelante a mis hijos de cuatro hijos con él cuatro profesionistas de los cuales me siento orgullosa porque son orgullosa porque son seres de bien como madre pues acá no acá está para tener a los hijos mi profesión fue ser madre dejé de estudiar porque me parecía joven y luché porque estudiaran porque se prepararan porque tuvieran conciencia y lo saqué adelante me pareía mejor la vida él me pareció probablemente a la lucha y he seguido desde que me lo asesinaron y pienso seguir hasta que muera no sé si logre justicia y verdad pero callada no me quedo no sé si estas autoridades de este gobierno se le pueda sacar justicia y verdad pero lo que sí sé es que todo esto que he vivido desde entonces han sido pasos han sido aprendizajes ha sido de cerca de cerca perdón cómo se manejan las instituciones la Procuraduría el gobierno del Instituto Federal Mancera las Comisiones de Derechos Humanos que son igual de corruptas y desgraciadamente cada día que me he pasado me doy cuenta cómo son tan capaces de ser tan servos y tan puertos de ir tapando de ir encubriéndose las instituciones tanto el gobierno como como las Procuradurías como las Comisiones están hechas y preparadas como un juego de ajedrez inclusive las de la UNAM también que las van poniendo a donde va siendo falta para ir cubriendo todos estos crímenes de Estado Mancera cuando muere mi hijo era procurador y ya se atrevió a declarar que la muerte de Carlos había sido de tipo pasional y de delitos contra la salud y que Carlos era iraciente como unas simples palabras son una forma de determinar para donde ve ese caso para que no se investigue para que se encubra toda esta pudrición las palabras de Narro fueron exactamente lo mismo que no fuera una no fuera una muerte política de un activista de un luchador social de un defensor de derechos humanos si no fuera algo común y esto no se pudiera abrir las comisiones de derechos humanos la nacional no ha querido responsabilizarse las autoridades de la UNAM tanto Narro como el abogado general Luis Raúl González Pérez que ahora lo tenemos como su premio a toda esta tapadera de corrupción que hay como Guzmán cuando él fue abogado general cuando muere mi hijo y él es quien le desapareció una bitácora del día 20 de la abierta del 2009 donde yo quería demostrar cómo había acoso de parte de auxilio y no digo de todos los trabajadores pero si es un secreto a voces el que dentro de auxilio están insertados el CISEN marina el ejército la federal como como tienen personal vigilando a los jóvenes a los estudiantes a las mujeres todos los jóvenes que se organizan y levantan la voz los están vigilando por medio de estas personas los tienen encrostados los tienen inclusive como estudiantes los abarros como estudiantes el CISEN no da esa información evidentemente si están en el ejército o en alguna otra corporación policíaca porque la misma nos inscribe y les crea una una vida inclusive de otra personalidad había dos tipos que seguían a Carlos dentro de la facultad de filosofía los seguían en la biblioteca los seguían en las asambleas y nada nada más a Carlos o varios jóvenes Carlos escribe una mitácora precisamente del seguimiento de estos dos tipos los describe en cuanto al seguimiento pero también su físico uno de ellos tenía una suástica sabemos que en la muerte de Pablo también hubo alguna situación así y que no se investigó y que quedó como un suicidio con Carlos no se puede decir que era un suicidio porque lo mataron con 18 balazos de armas de uso exclusivo del ejército sin embargo se supone que por haber sido con esas armas lo debe haber traído la pejera sin embargo no se hizo porque lo quisieron minimizar y controlar hay un video donde que del sedoso del gobierno pues de las cámaras del gobierno donde en el momento que baja Carlos bueno primero había dos tipos esperando en el abajo de la cámara esto es en el kilómetro 28 medio de la carretera Cuernavaca 28 medio justamente donde está el entroque a la entrada de Topilejo había dos tipos esperando después se reúnen uno enfrente y el otro abajo de la cámara se reúnen y se van hacia la carretera después llega una camioneta de tópico oscura mantiene las luces prendidas hasta que llegue el camión del que baja Carlos cuando baja Carlos se alcanzaba el enemigo como esos dos tipos están uno al lado de cada lado de Carlos Carlos lo que va a hacer es atravesar la carretera la cámara estaba fija pero empiezan a moverse aunque es cuando se oyen los balazos hay unos es un oso y había unos trabajadores afuera de la rampa del oso en la entrada que estaban comentando porque habían tenido un inventario y ellos declaran que cuando oyen los balazos primero pensaron que eran puentes y después un compañero le dice no son balazos se meten corriendo y en ese momento cierran la puerta de la tienda en ese mismo instante se ve como están los códigos o luces de una patrulla reflejándose en el muro del oso o fueron los policías a ejecutarlo o estaban revisando que lo ejecutaron más unos minutos adelante en el video se ve como esos dos tipos bajan caminando rápidamente cuando empieza a reunirse la gente a ver que había pasado y la procuraduría no quiere investigar esto en una de las citáforas también aparece el apellido de un militar de la primera zona militar y supongo dos veces que cargo tenía no me acuerdo en Cernández se le pide al ministerio público que investigue esto porque está dentro de la bitácora y lo único que me contesta no es que me platicó la policía que hizo la bitácora que a veces hablan militares para saber qué pasa ellos sepan los militares no están al pendiente de cualquier homicidio que haya pero bueno tampoco quisieron investigar también llegó ahí un policía en unos minutos después de que mataron a Carlos del estado mayor policial que está en Ibarcuch 136 que es donde está la Secretaría de Seguridad Pública de la Isla Gloria y su gente este policía dice que él declara que él fue llamado a que fuera a ver el grado de delincuencia que había en la zona yo creo que una estadística del grado de delincuencia no se hace a las 11 y 15 de la noche entonces evidentemente pues también tenían que ver este señor este policía iba de civil llegó con otros dos en una patrulla dice que no hay una petición para que se presentara ahí porque le hablaron por teléfono yo creo yo creo que una estadística no se hace por teléfono urgente no que te acerra este policía se le pide que dé un informe de que hacía él ahí y dice que se inundó el segundo piso de este edificio y se perdió el informe es una documentación gubernamental que desaparece así es como van desapareciendo también el 20 de noviembre del 2009 Carlos es entregado por auxilio a la policía y es llevado a Coyoacán solicito porque uno de los policías que llevaron ese día a Carlos a Luma me dijo que no podía hacer nada porque quien había denunciado era la UNAM Carlos había traído unos instrumentos para un grupo musical porque él tenía una camioneta había apoyado con eso no le permiten entrar a la universidad y lo detienen y lo llevan a Coyoacán sin embargo los policías que lo llevan a Luma declaran que lo detienen solo y que lo llevaron directamente yo demostré que había sido llevado a Coyoacán que había sido detenido con otras personas solicito la documentación que quien estaba demandando y resulta que al parecer se ha abierto al archivo y ya no lo encontraron es otra documentación gubernamental que desaparece porque pues hay una una línea de que esto no trascienda no se sepa y se quede como un crimen común bueno estos seis años me he dedicado desde el 100% revisando el expediente tengo copia de todo el expediente yendo a las audiencias trabajando en mesas de trabajo con los fiscales llevo tres fiscales cuatro fiscales cambio de cuatro fiscales seis ministerios públicos este dos presidentes de la Comisión de Derechos Humanos cinco visitadores cambiados y bueno es es como van cambiando todo y van poniendo obstáculos estuve trabajando durante desde enero de 2016 en una mesa de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos del DEF para que se hiciera la recomendación estas mesas concluyeron además no he querido la Comisión de Derechos Humanos cambiarla o recalificarla como una ejecución extrajudicial sino lo pone con un homicidio este doloso le ha cambiado varios nombres pero no como es que es una ejecución se concluyen las mesas arrebatingas porque no querían que que se les se dañara tanto a la imagen de la Procuraduría y de Mancera porque en una de esas exigencias como reparación del daño exigí que Mancera diera una disculpa pública por haber dicho que mi hijo era irasible que era de delitos contra la salud y que había sido de delitos pasional porque uno de las balas no rozó en el pene entonces él la calificó como que era de tipo pasional pero dañando con esto a tal grado que en muchas instituciones en muchos lugares a donde llego a dar mi testimonio soy delegada porque no llego un contingente de 100 gentes porque no he salido más que un muerto y me ha costado mucho trabajo mantener seis años y medio el caso de mi hijo mantenerlo y estar platicando y diciéndolo el que nos segreguen o nos da que me arrunda porque no interesa un solo corto porque no interesa porque se le dijo nada menos que le encuentro hasta el que bueno en Chiapas con los zapatistas a donde Pito Marichu y a las mujeres que luchan yo considero ser una mujer que lucha y ahí me hicieron un comentario es que nosotros sabemos que su hijo era la recontrabalcante y me lo decía una madre de una víctima que está sufriendo lo mismo de no tener a su hijo o no su hija está pasando por el mismo dolor y sin embargo ese tipo de comentarios que su mancera van dañando y van estigmatizando y van poniendo en un lugar yo sé quién era mi hijo yo sé que no era ni ningún militar ni ningún edad contraficante era un joven que quería luchar era un joven que entregó su vida y se sabía que lo iban a matar pero así es como nos estigmatizan no necesito demostrar quién era mi hijo pero sí necesito limpiar la memoria del hijo y sí necesito verdad y justicia y no pienso caudicar no mientras quizá cuando muera mi previa sea estar con él si es que hay un lugar donde llegamos estar con él porque yo estoy segura que donde está algo tiene que hacer no no se quedaría callada no se que haya por allá pero sí sé que voy a seguir hasta que haya justicia hasta que haya verdad y si no lo lograra la justicia y la verdad por lo menos no me quedo callada ante todas estas instituciones que están haciendo porquerías Derechos Humanos me dijo que un día se contraría las mesas el 6 de octubre y esperaba dos semanas para que saliera la recomendación cambiaron en ese tiempo esperé cuatro semanas cinco o seis y en la sexta semana fui a exigir que me llegaran cuando se hacía cuando llegué me hice una comparecencia con el licenciado de los adjuntos y se conseguí una cita con el nuevo visitador porque la cambiaron y me amenazó que o concluía o negociaba o conciliaba con la Procuraduría o concluía el caso el hecho de luchar el hecho de ser una víctima o ser una madre o como me quieran llamar no les da el derecho a humillarme no les da el derecho a pisotearme y yo no tengo el permiso de mi dignidad para echarlo bajo un pisotear y decidí enfrentarlos denunciarlos y hacer un plantón ahí para pedir una cita el día primero de marzo que era el cumpleaños de mi hijo y así fue como quise festejarle a mi hijo exigiendo justicia para que perla o no es gallardo me digan una cita la conseguí después de tres días del plantón y me levanto el plantón y me decía que se va a investigar las actas que se circunstanciales que se hacen en estas mesas de trabajo los acuerdos que se tenían las desaparecieron del sistema del SIGES que se llama Trifla con sistema de computación pues de la Comisión de Derechos Humanos las desaparecieron dijeron que yo no había ese acuerdo cuando mis abogados también estaban yendo conmigo metimos documentos al hijo para denunciar esto y es la misma porque no existe no hay nada lo borraron esto indigna esto da coraje y me decía una cobradura de él señora le van a hacer tal o le van a hacer una porquería ya acepte y dije no es que yo no vengo mire es más fácil que le den una indemnización es que yo no estoy vendiendo a mi hijo mi hijo no es carne de puerco para venderlo así yo quiero justicia y quiero la verdad y ya no lo voy a tener y ya está podre uno salir cuando la toma pero quiero justicia y quiero que esto no se repita y que se sepa total que no sale la recomendación perla quiso regregirse le fui a hacer una movilización a la asamblea legislativa la denunciamos se presentó ante la asamblea legislativa para leer ahí su plan de trabajo que iba a ser Romar sí me nombré colar entré y la denuncia ahí leí que le daba un aplauso porque era una farsante y una corrupta y logramos que no se religiera entramos a varias organizaciones sociales y bueno logramos sacarla entraba otra nueva presidenta y finalmente pues me da la asamblea hace una semana me la cancela para que se empiece a trabajar sobre la recomendación me dijeron que si va la recomendación pero ya me cancelaron la primera mesa esperemos que esto salga y si no pues tenemos que seguirlo renunciando esa es la ordenador humillación es un trato indigno como gritarme pero yo soy orgullosa de la antigua de los ocho y me enseñaron que hay que tener dignidad y que agachada ante nadie ese rato decía compañero que hay personas que no se asustan porque ven grandotes a mi cualquier perdón me expresa a mi cualquier cabrón que me grite le bajan porque me respetan eso es mi dignidad y he tenido que enfrentarme a Ansela a quien sea no me no me intimida llevo bien a la cara mi dignidad y por mi hijo por amor por dignidad por repentina voy a seguir pues quería compartirles esto y es una lucha mientras diga siempre le digo a mi hijo que lo hago lo quiero y voy a cumplir lo que le prometí que a este que hubiera justicia no para pues gracias por escucharme de hecho el primer número de la comunera salió uno que era sin número y luego el siguiente que era el uno ahí me hicieron una entrevista y salió en el primer número una nota de mi hijo y pues seguimos seguimos aquí y gracias por escucharme muchas gracias gracias muchas gracias quin possible quisiera ya nada más agradeciendo la presencia de todos ustedes y como decían por ahí pues tan tarde y bueno después de escuchar las palabras de la señora que la verdad son como ver ahora si la escuchamos porque yo creo que a ninguno de nosotros le gustaría pasar sobre lo que está pasando a usted y estamos solidarizándolos. Gracias. Bueno, tenemos unos reconocimientos que me dejó aquí el doctor Francisco Pinoza de parte de Extensión Universitaria y de la arquitectura Hugo Porras. Voy a leer uno y voy a entregarle unos reconocimientos. Estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México. La Facultad de Arquitectura, a través del área de Extensión Universitaria, otorga el presente reconocimiento al arquitecto Abel Joaquín Roque Miñón por su participación como ponente en el seminario de Extensión Universitaria, Ventilación e Experiencias ante los sismos del 17 y 19 de septiembre de 2017. Por mi base hablaré al espíritu, Ciudad Universitaria, el fin de abril de 2018. Por favor. El mismo reconocimiento para el arquitecto Octavio León Jardón. Y para el maestro Salvador Padilla Castillo. Y un reconocimiento también a la Casa de los Cuerpos de México. Bueno, compañeros, con la entrega de los reconocimientos vamos a terminar la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, sobre todo por la paciencia y gracias otra vez. Gracias. 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 Gracias.